Somos distribuidores de máquinas de lavandería Lava Seco hace más de 20 años y distribuidores oficiales para Chile de Yirvau desde el año 2015. Una compañía que nos ha sorprendido por su pelea de productos, nos ha sorprendido por su gente y por cómo le entrega la información a los clientes. A través de esto hemos podido comunicar mucho mejor a nuestros clientes sobre las ventajas de los productos de Yirvau y las nuevas soluciones que tienen tanto para equipos de OPL, equipos Vendor y también equipos de gran instalación. Hemos aprendido mucho de Yirvau, su gente y también nos fascina la calidad humana del equipo que compone esta compañía.